Estamos en comunicación con Luis Seco, que es economista, y nos va a hablar un poquito de esto de... He preguntado sobre el dólar blue, ¿se va a mantener o no se va a mantener la dolarización previa a las elecciones? Luis, estamos con el doctor Mariano Grondona. ¿Cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Muchas gracias por llamarme. Bueno, hay mucha gente preocupada con el tema dólar, ¿no? Sí, la verdad es que el alza que hemos tenido en los últimos días en el mercado informal era largamente esperada. Se combinan una serie de factores. Tú lo dijiste uno, que es esta tendencia a polarizarse antes de las elecciones. Es como casi parte del código genético de los argentinos pasar elecciones en dólares, digamos, como con dólares en los portafolios y en los bolsillos. ¿Por las dudas? Por las dudas, sí. Incluso en contextos en los cuales el resultado electoral era bastante previsible, como en 2011 notamos esa dolarización. Las PASO la han anticipado. Antes era algo que pasaba después del invierno y ahora pasa durante el invierno en años electorales. Pero no es el único factor, ¿no? El otro factor que hacía que esto se esperara de alguna manera es la misma política del gobierno. Vos me imaginen que el gobierno hoy controla una serie de variables que están desbocadas en materia de crecimiento. Una es la cantidad de dinero. Julio cerró casi con el 40% de aumento de la cantidad de dinero. Eso es 12, 15 puntos arriba de la tasa de inflación. Y el gasto público también está al 40%. Entonces es muy difícil que, digamos, los agentes o los individuos, los ciudadanos, no descuenten que esa tasa de crecimiento del gasto y de la moneda se van a reflejar en más inflación y en un valor del dólar más alto. Y el tercer elemento es Brasil, ¿no? Se sumó justo una fuertísima especulación y depreciación del Real Brasilero por motivos económicos y políticos. La situación de la presidenta no es del todo clara, digamos, y me parece que la devaluación del Real también afecta, digamos, esa expectativa que a todo el mundo, digamos, una gran cantidad de argentinos espera que después de las elecciones o que el próximo gobierno tenga que tomar alguna decisión con el valor del peso, ¿no? En el sentido, ¿el Real y el peso corren historias paralelas? Es muy buena su pregunta, profesor, porque lo que hemos visto es en el 99, por ejemplo, lo que sucedió en estos... El Real, para ponerlo en perspectiva, en lo que va del año, en los últimos 12 meses, tiene una depreciación del 50%. Eso que pasó en ese periodo de tiempo, digamos, es parecido a lo que pasó en el año 99, y hay una gran cantidad de trabajos y estudios que indican que lo que supo la depreciación del Real en enero de 99, en aquel momento, fue en un solo mes, ahora vino más en cuotas y espaciado, fue lo que terminó con la viabilidad de la convertibilidad. Así que estamos en una situación parecida en aquel momento, donde, evidentemente, lo más lógico es esperar que suceda algo, por decir, en el peso, ¿no? ¿Cómo ves el cierre del Blue a fin de año? Y siempre, creo que es más alto de lo que está hoy, básicamente porque lo que les comentaba antes es que el dinero sigue siendo tasa muy alta, la relación entre los pesos de la economía y los dólares va aumentando. O sea, digamos, siempre uno tiene que pensar que cuando uno se genera pocos dólares, los dólares son escasos, en realidad lo que está pasando es que hay muchos pesos, ¿no? Claro. Y eso va a seguir, digamos, lamentablemente, la mala noticia, pero que también, ya te digo, de alguna manera, como la sabemos, es que los últimos meses del año son los meses de mayor emisión fiscal, digamos. En lo que va del año el Fisco ha emitido, perdón, el Banco Central ha emitido con destino al Fisco algo así como 6.000 millones de pesos, que es el doble de lo que se emitió el año pasado a esta altura, y estamos esperando que de acá a fin de año haya otros 200 millones de pesos de emisión para financiar el Fisco, y evidentemente todos esos pesos van a ir a buscar algún resguardo, ¿no? Quiero decir que la fortaleza del dólar y la debilidad del peso son dos constantes. Sí, son las dos caras de la misma moneda. De hecho, lo que uno tiene que pensar, y yo creo que en el debate político y en la presentación de la sociedad, lo que todos tenemos que tener muy bien claro es que el peso ya se depreció, ya se devaluó, ¿no? Y eso es lo que te muestra el mercado paralelo. Esto de seguir especulando o no llamando las cosas con su nombre, tratar de hablar de una depreciación a esta altura no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque basta con ver la cotización en el mercado informal para darse cuenta de que ya lo que todo el mundo dice que no va a pasar o que no quiere que pase, ya pasó, ¿no? Luis, antes de cerrar y agradecerte, estamos llegando ya al cierre del programa de Pensando con Mariano Grondona. ¿Pudiste votar bien, con normalidad? Mirá, acabo, yo voto, si bien vivo en Buenos Aires, voto en la provincia. Acabo de llegar a Villalista, acá cerca de La Plata, para ir a votar, así que todavía no lo hice. ¿Cómo está la zona? Me amillaron mis hijos que está complicado, que viene lento, así que... ¿Viene lento? Creo que vamos a almorzar tarde hoy, sí. ¿Hay lluvia por ahí? ¿Se inundó o no? No, está muy feo, hay... Pero está lleno del Parque Pereira, que es lo que divide de alguna manera el Partido de La Plata, de Berazategui, está todo lleno de... Así que ha llovido bastante por acá. Bueno, Luis Ecoeconomista, gracias por ayudarnos a entender un poco el tema del dólar y de las cosas que se vienen, que tengas un buen domingo. Gracias y saludos. Hasta luego. Bueno, ya estamos cerquita del cierre.